¿Les ha pasado que al encender su vehículo prende una luz en el tablero y usted desconoce de qué se trata? El día de hoy les voy a explicar qué significa cada luz del tablero de su vehículo. Aunque parezca muy sencillo, muchas personas desconocen la luz de su tablero. Vamos a comenzar con esta, la que parece un caucho. Esto indica la presión de los neumáticos. Hay que revisar la presión de cada uno de los neumáticos para que sea la correcta. También es muy importante revisar la presión del caucho de repuesto, ya que mucha gente me ha comentado de que, mira Alfredo, yo ya revisé la presión de mis cuatro ruedas y está todo bien, pero el caucho de repuesto también tiene un sensor y este también debe tener la presión adecuada. La siguiente luz que les quiero mostrar es la de la batería. Esta luz es muy importante ya que nos está indicando de que la batería está fallando. Hay que revisar los niveles de carga de la batería, de igual forma chequear el alternador de su vehículo. Al momento de chequear el alternador, si el voltaje que este está enviando no llega a los 13 voltios, hay que cambiar el alternador. Ok, la siguiente luz es esta lamparita, que no es la lámpara de Aladín, sino es el indicador de que algo pasa con el aceite de su vehículo. Pueden ser dos cosas, uno, los niveles bajos de aceite, usted completa con aceite para llegar al nivel adecuado, en caso de que el nivel no sea el correcto. Y lo otro que puede pasar es baja presión de aceite, habría que chequearle la bomba de aceite de su vehículo. La siguiente luz es esta que ustedes ven a continuación, la silueta de una persona con un círculo en la cara. Esto indica que existe algún problema con la bolsa o la airbag de su vehículo. Hay que chequearla para que en caso de accidente funcione como debe ser. Ok, esta siguiente luz que ustedes ven es la del sistema de tracción. Esta luz se enciende muchas veces cuando la carretera está mojada, o cuando hay arena en la carretera que su carro está derrapando de una u otra forma. Normalmente se apaga, pero si esta luz sigue prendida, es que existe un problema con su sistema de tracción. Y lo más recomendable es llevarlo a un mecánico para que lo chequeen. Ese bombillo que ustedes ven encendido es el que indica que alguna luz de su automóvil se encuentra dañada. Tiene que usted determinar manualmente cuál de ellas es la que se encuentra mala. Nosotros hicimos un video anteriormente acerca de esto. Les voy a dejar el link en algunos comentarios para que usted también lo pueda ver. Bien amigos, espero que les haya gustado este video. Recuerden compartirlo, darnos un like y dejar su comentario para el próximo video. Un momento, un momento, un momento, un momento. Quiero invitarlos antes de irnos para un Facebook Live que vamos a estar realizando este jueves 17 de mayo a las 12 del mediodía, tiempo del este de los Estados Unidos, conjuntamente con nuestros amigos de Napa para explicarles y desempolvar y preparar su automóvil para el verano. Así que ya saben, no se lo pierdan este jueves 17 de mayo, 12 del mediodía, tiempo del este de los Estados Unidos. Desempuelva tu carro para el verano con Napa.